¿Se acuerda de mi canción? La voz sin esperanza en este sentido Pero sin saber por qué razón Si te llamo o responde Si te busco o nunca te voy a encontrar Amor sin esperanza en este sentido Ay, así a mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has visto? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duvé tu encuentro con siempre Me matan con recuerdos que me dejaste Me trató en su lugar con el cuarto ¿Dónde vives? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde estás noche? ¿Debe ser? Amor sin esperanza en este sentido Espeño si te sabes de dónde razón Si te llamo o responde Si te busco en un café, vuelvo en todo el reao Púñeca de sueños a mi casa Púñeca de sueños a mi casa Me duele el corazón, no siento la verdad Me manda los recuerdos que dejaste Tu retrato está colpado en el cuadrito Donde yo, donde las noches te besé Amor, si la esperanza eres el servicio Hablaste, es fuerte con tu amor Donde vivos, donde has vivido Donde fuiste a jugar con este amor Que te busco en el cuadro ¡Donde vivos! ¡Donde vivos! ¡Donde vivos! ¡Donde vivos!